Después de que se diera a conocer sobre la propuesta para el aumento del salario mínimo que quiere presentar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la Cámara de Diputados, sobre un incremento del 15% más para el próximo año, nos dimos a la tarea de salir a cuestionar algunas amas de casa para conocer en qué tanto les beneficiaría este incremento, pero sobre todo, conocer cuánto invierten en la despensa para su hogar. A lo mejor un kilo de frijol, tortilla, una sopa y a lo mejor jitomate. Serán más frijoles y tortillas, pues ya están re caros todo, ya no alcanza uno con ese salario para nada. La comida del día, frijoles, tortillas, chile, jitomate, huevo, ya es lo único, ya en eso se van los 100. No, ya está muy caro y todo ya, ya no completa uno, ya no ajusta. En 2020 el salario mínimo en México se estableció en 123.22 pesos, anteriormente estaba en 102.68 pesos y con el posible incremento del 15%, podría ser entre el 4.93 y 12.61 pesos. Cada ama de casa en promedio gasta más de 200 pesos por día para comprar solo lo necesario para la comida y aún así no es suficiente porque viven al día. Como 150, 200 más o menos. Y entonces este incremento posible sí le podría beneficiar en algo. Sí, sí, porque pues sí estaría más, un poquito más desahogada. Pues mire, simplemente ahorita para trasladarme de donde vivo, aquí, ya gasté 100 pesos. Entonces imagínese, ahora para comprar, para llevar, para hacer de comer y todo, no, no, no rinde. A uno la tienda ya son 100 pesos, ya la semana son mil pesos, ya no completa uno. ¿Y cómo es solamente lo necesario? Pues lo necesario nada más lo que come. Cabe señalar que una ama de casa, lo que compra a diario son tortillas, frijoles, huevo, jamón, jitomate, cebolla, chile, sopas y si bien nos va, un kilo de carne. Pero con el salario mínimo que se tiene, esto no alcanza a cubrir lo necesario. Con imágenes de Oscar Lueva, nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.